Las enfermedades del hígado en la mujer embarazada, así como el embarazo en mujeres que tienen un daño hepático previo, son eventos que si bien ocurren de manera poco frecuente, entre el 3 y 5% de los embarazos, cuando estos se dan, implica un problema importante de diagnóstico, un gran agobio cuando a una mujer embarazada se le nota ictérica, agobio para la paciente, para el esposo, para la familia en general, y pensé que aunque esto ocurre de manera poco frecuente, como dije, podríamos traerlo aquí al seminario y que fuera un motivo para comentarios y discusión. Cuando las alteraciones ocurren en la mujer embarazada, previamente sana, y se alteran las pruebas de funcionamiento del hígado, puede ser un proceso benigno que no altera el curso del embarazo, pero puede ser también la primera manifestación de un padecimiento que amenace la vida de la mujer y del producto y que requiere de la intervención urgente por parte de un equipo de especialistas. Hoy vamos a revisar estos cuatro aspectos que consideré los importantes en este tema. O sea, qué ocurre de manera normal, cambios fisiológicos en el hígado, en la mujer embarazada. El punto en el que voy a detenerme más tiempo son las alteraciones del hígado que son producto del embarazo. Y luego, una mujer embarazada no está exenta de tener infecciones virales como hepatitis y entonces alteraciones hepáticas agudas que ocurren de manera simultánea con el embarazo. Finalmente, y de manera muy breve, ¿qué pasa en enfermedades que tienen cirrosis hepática, por ejemplo, que tienen un daño hepático antes del embarazo y qué ocurre en esta situación? Hola, Bilar. En un embarazo normal ocurren cambios, obviamente, hormonales, fisiológicos, pero algunos de ellos semejan a los que tienen las mujeres con daño hepático y que no están embarazadas. Por ejemplo, el gasto cardíaco aumenta en un 40%, el volumen plasmático circulante en un 30%, hay un aumento en la frecuencia cardíaca y reducción de la resistencia vascular periférica. Todo esto se traduce en una circulación hiperdinámica y la circulación hiperdinámica es muy común observarla en hombres y en mujeres que tienen cirrosis del hígado, sobre todo en estadios avanzados, descompensados. Pero si exploramos a una mujer embarazada que está normal en su funcionamiento del hígado, puede tener eritema palmar, o sea, un enrojecimiento en las regiones hipoténar y ténar que se ve en mujeres con cirrosis o en gentes con efisema pulmonar también se observa. Y luego estas dilataciones arteriales como arañitas que le llamamos telangiectasias en la cara o en la cara anterior del tórax, alrededor del manubrio del esternón, puede haber telangiectasias en mujeres embarazadas y que nos piden la opinión pensando que eso implica o sugiere una insuficiencia hepática crónica. ¿Qué otra cosa ocurre en una mujer embarazada de manera normal? Bueno, la vesícula biliar en su movilidad, en su contractibilidad que hace cada vez que ingerimos un alimento, disminuye. Esto puede aumentar la frecuencia de cálculos biliares durante el embarazo. Ya veremos cómo también en estadios posteriores y en alguna de las enfermedades producto del embarazo, la frecuencia de litiácid biliar puede aumentar. No es raro que nos llamen porque la fosfatasa alcalina en el último trimestre del embarazo está elevada. Entonces el ginecólogo o mi colega se puede angustiar y preguntar por qué está elevada la fosfatasa alcalina y también la alfa-fetoproteína, un marcador tumoral. La primera, la fosfatasa alcalina, es producida por la placenta y sabemos que existen cuando menos dosis o enzimas de fosfatasa alcalina. Una se produce en el hígado y otra en el hueso y el desarrollo óseo del producto hace que aumente la fosfatasa alcalina. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral y también puede ser motivo de consulta si está elevada pensando que pueda tener cáncer primario de hígado. Lo que ocurre es que el hígado del feto produce este marcador tumoral y aumenta los niveles en el suelo de la madre que desde luego desaparecen una vez que ocurre el parto o las cesáreas. Y el punto en el que me voy a detener más es este, las hepatopatías que son producto del embarazo y voy a dividirlas por los, cuando menos en el primer trimestre y en el último trimestre, en el tercero, que es cuando pueden ocurrir estas alteraciones. Esto requiere una evaluación lo más pronto posible. Hay que precisar el diagnóstico y va a depender mucho en el periodo de gestación en que se detecten. Por ejemplo, la hiperemesis gravídica ocurre de preferencia o fundamentalmente en el primer trimestre. Esto es náusea y vómito, que a diferencia de la náusea y el vómito que son casi los primeros síntomas en que una mujer se siente que está embarazada, pero aquí son náusea y vómito intratables que requieren de hospitalización y de aplicación de soluciones en la vena para evitar la deshidratación. Ocurre, como todos estos padecimientos, de manera poco frecuente en el punto 3 y hasta el 2% de los embarazos, pero aquí, además de la náusea y el vómito intratable que requieren con frecuencia de hospitalización y de la aplicación de soluciones intravenosas, también se alteran las pruebas de funcionamiento hepático. En la mitad de las enfermas con hiperemesis gravídica puede haber elevación de alaninoaminotransferasa, lo que antes era la transaminasa pirúvica, o de aspartatoaminotransferasa, que antes era la transaminasa oxaloacética. Estos síntomas pueden dar, si son intensos, si se prolongan mucho, pérdida de peso, pueden dar lugar a pérdida de peso, deshidratación, alteraciones electrolíticas, y en raras ocasiones esto va más allá del primer trimestre y se siguen durante todo el embarazo para ceder de manera espontánea después del parto o la cesárea. Es más común la hiperemesis gravídica en el embarazo gemelar y en alteraciones como el embarazo molar o cuando existe enfermedades como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, trastornos psiquiátricos, y el tratamiento que consiste en reposo y reponer todas las pérdidas en agua y electrolitos, corrige estas alteraciones y no deja como secuela un padecimiento del hígado. Quizá lo que ocurre con mayor frecuencia son las alteraciones en el tercer trimestre, y esto es cuando súbitamente la mujer se nota ictérica y es una colestasis intrahepática del embarazo. Aquí anoto las siglas en inglés porque si uno lo busca como CIE en redes, no lo va a encontrar, y como intrahepática colestasis of pregnancy uno lo puede encontrar muy fácilmente, y hay mucho escrito sobre esto. Esto inicia incluso antes de que la mujer embarazada se note o se vea ictérica, previamente hay prurito y alteraciones bioquímicas como de la colestasis que son reversibles y que insisto aparece en etapas tardías del embarazo en el tercer trimestre. Si bien todas las alteraciones producto del embarazo son poco frecuentes, esta, la colestasis intrahepática del embarazo, es sin duda la más frecuente. Su prevalencia es de 1 en 1000, 0.1%, pero es común en América Latina. En Chile han informado una prevalencia altísima entre 3 y el 5%, es decir, hasta 30 veces lo que puede ocurrir en México. Y la prueba más útil y muy rápida para confirmarlo es medir los ácidos biliares en el suero, y esto es importante porque en niveles muy altos, de más de 40 micromolas por litro, las complicaciones aumentan de manera exponencial, de manera que sí hay que estar pendientes, de hecho con determinaciones semanales de ácidos biliares, y hay algunos factores de riesgo que se han identificado como la multiparidad, la edad materna avanzada, el embarazo gemelar, o bien tener el antecedente de que en alguna etapa de su vida recibió contraceptivos orales, hormonales, y que produjeron un cuadro similar. Lo importante es poder aconsejar a la madre y a la familia de que si tuvo colestasis intrepática del embarazo antes, esto puede presentarse en una frecuencia altísima del 60 al 70% en los embarazos subsecuentes, y esto desde luego ya sugiere una predisposición genética. En la mayoría de los pacientes con colestasis intrepática del embarazo, se ha identificado en los transportadores de la bilis como el gene ABCB4 y el ABCB11, y otros en la placenta, mutaciones que confieren un aumento en la susceptibilidad. Si la colestasis se prolonga durante varias semanas, además de prurito que puede ser intenso y que no cede con antihistamínicos, por ejemplo, puede haber ya absorción intestinal deficiente y piedras en la vesícula biliar o en el árbol biliar. El tratamiento que no daña ni a la madre ni al producto es con ácido urso desoxicólico, a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Esto mejora los síntomas y las alteraciones bioquímicas en la inmensa mayoría de los casos, más del 75%. Los experimentos in vitro y metaanálisis sugieren que el ácido urso desoxicólico aumenta el transporte de ácidos biliares en la bilis. Tiene además un efecto antiapoptótico y favorece la excreción de las sustancias que condicionan el prurito, precisamente como sulfatos de progesterona. El ácido urso desoxicólico también aumenta el transporte a través de la placenta de los ácidos biliares del feto a la madre. Esto reduce y es muy importante reducir el daño placentario que puede ocurrir si se concentran ahí mucho los ácidos biliares. Hay ocasiones en este 25% de enfermas que no mejoran con ácido urso desoxicólico solo agregar rifampicina y esto tiene un efecto benéfico sinergístico en esta cuarta parte de las mujeres que no respondieron únicamente a la administración de ácido urso desoxicólico. Las pacientes con colestasis intrahepática del embarazo tienen otros padecimientos hepatobiliares en los siguientes años. Esto sí hay que advertirlo. La frecuencia de litiasis vesicular en ellas aumenta mucho más allá del 10%. Enfermedad cardiovascular de naturaleza autoinmune y de manera poco frecuente y quizá muy rara, lesiones malignas, neoplasias malignas, hepatobiliares, ya sea carcinoma primario del hígado o bien carcinoma de las vías biliares. Este aumento en la frecuencia de la hepatitis C está en la literatura, pero yo no podría decir que es un dato que la colestasis produzca. Por un momento tiene que haber un contagio previo con el virus. Quizá lo que puede haber es una mayor susceptibilidad a que se adquiere el virus de la hepatitis C, este se vaya en formas crónicas y no tenga ninguna posibilidad de eliminarlo de manera natural. Otro de los síntomas, esto sí, más graves de las alteraciones producto del embarazo es la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, que implica hemólisis, alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y disminución muy importante de plaquetas, como vamos a ver ahora más adelante. La complicación más grave de estos síndromes de preeclampsia, de eclampsia o síndrome de HELP es la hemorragia del hígado. Aquí la mortalidad es altísima del 50% o más. El diagnóstico lo hacemos con una tomografía axial computarizada que es muy rápida y muy útil y si hay un poco más de tiempo porque la enferma está en mejores condiciones generales, se puede hacer una resonancia magnética que dura un poco más de tiempo el estudio. Otra de las complicaciones que es una emergencia obstétrica propiamente, es el hígado graso agudo del embarazo. Aquí puede haber mortalidad en la madre y en el producto, si no se hace el diagnóstico a tiempo y no se inicia el tratamiento de inmediato. Puede haber dolor abdominal, que si hay ruptura del hígado, el dolor es intratable, náusea, vómito, poluria y polidipsia, alteraciones francas con ictericia, otras alteraciones en la función hepato celular, como elevación de estas transaminazas que mencioné, elevación de amonio y datos de encefalopatía hepática. En casos más graves, pues ya se eleva el ácido láctico, hay una hipoglucemia importante, falla renal, alteraciones de la coagulación que inician primero con la disminución de plaquetas, pero en un porcentaje no despreciable del 10% puede haber coagulación intravascular diseminada y requiere del apoyo del hematólogo. El diagnóstico histológico casi nunca se hace porque estas alteraciones de la coagulación, pues es un riesgo potencial para la biopsia, pero eso sería el diagnóstico definitivo. La complicación es rara del hígado agudo, graso del embarazo. Ocurren las semanas, entre las semanas 30 y 38. Hay pocas series que nos indiquen la frecuencia de esta complicación, pero en Inglaterra y en el Reino Unido se ha descrito un caso en cada 20 mil embarazos. La incidencia quizá puede ser mayor si es que los casos no se informan, sobre todo las formas menos graves que desde luego no llegan a ruptura del hígado. El tratamiento tiene que ser con medidas generales de sostén, recambio de plasma fresco, incluso después del parto de la cesárea y la mortalidad que antes era del 92%, antes de 1970, es menor a 10% en estudios publicados a partir del 2008. Hay casos esporádicos donde se ha requerido de trasplante de hígado en enfermas que ya tienen las complicaciones no solo de sangrado, ruptura del hígado, sino en cefalopatía y niveles muy elevados en el suero de ácido láctico. La mujer embarazada, si no está vacunada contra hepatitis por virus, pues puede adquirir una hepatitis por virus durante el embarazo. De manera rutinaria, los ginecólogos, y aquí el doctor Rivero lo podrá confirmar, Enrique, si en toda mujer embarazada debe hacerse el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, la determinación del anticuerpo al virus de la hepatitis C, y si son positivos, monitorear esto de manera frecuente durante el embarazo para detectar exacerbaciones e iniciar, como mencionaré ahora, el tratamiento correspondiente. Todos los productos que nacen de madres con el antígeno de superficie del hepatitis B positivo deben de recibir la vacuna para hepatitis B y en el momento del parto, inmediatamente después, la inmunoglobulina específica para hepatitis B en las primeras 24 horas. Posteriormente, el producto deberá completar el esquema de vacunación para virus B, que son tres inyecciones a tiempo de cero, un mes y seis meses. Les puedo comentar que antes de que se tuviera la vacuna contra el virus B, antes de 1987, que ya se conocía el virus B y que el producto se contagiaba en el canal del parto o durante la cesárea, las expectativas de vida para el producto eran muy difíciles porque la frecuencia de que adquirieran hepatitis B en el parto era muy alta y si adquiría el virus B en el momento del nacimiento, la evolución de la enfermedad era mucho más grave que en un adulto que adquiere hepatitis B. Por ejemplo, podía desarrollar hepatitis crónica y cirrosis hasta en el 90% de los casos y cáncer en una proporción muy elevada. Esto se vio en estudios publicados en los años 80's en Taiwán y en todo el Asia, en donde la incidencia era muy alta. De manera que la vacunación en la madre antes del embarazo, pues la protegía a ella y al producto y se considera que si se evitaba la hepatitis crónica, la cirrosis y el cáncer de hígado, esta vacuna por eso fue considerada como la primera vacuna anti cáncer. Desafortunadamente, no se ha aplicado a toda la población, como es una insistencia de la Organización Mundial de la Salud. En México hace 19 años que se aplica en el recién nacido y esto fue porque entre la Fundación Mexicana para la Salud Hepática que presidía en ese momento David Kersenovich y el secretario de Salud en ese momento, Juan Ramón de la Fuente, decidieron incluirla en la cartilla de vacunación y desde entonces vacunan todos los niños recién nacidos contra la hepatitis B. Pero, para regresar al tema, si la madre es positiva porque no haya sido vacunada nunca, el producto tiene que ser protegido, no sólo con la vacuna, sino con inmunoglobulina específica para hepatitis B. Y mencionarlo es muy fácil, conseguirla es lo más difícil. En este seminario se ha discutido cómo productos terapéuticos que son accesibles en otras partes del mundo. En México no lo es fácil y es algo en lo que el maestro Rivero ha insistido de que por qué en ocasiones en productos como esto, la inmunoglobulina específica para hepatitis B, no es la gama globulina normal, sino específica para virus B, no se puede tener en el stock de los hospitales materno-infantiles. Se los dejo como una reflexión. En mujeres embarazadas que tienen hepatitis B con la carga viral muy elevada, o sea, partículas de DNA viral, esto se mide por reacción en cadena de polimerasa, con cifras hasta de 100 millones, la profilaxis puede no ser efectiva y entonces daríamos el tratamiento que damos en pacientes con hepatitis B crónica como análogo de nucleócidos durante el tercer trimestre y los primeros tres meses después del parto. La hepatitis C, la mayor parte de las mujeres que tienen embarazo y hepatitis C tienen un factor de riesgo identificable. Por ejemplo, con infección con HIV o tatuajes o piercing hechos en condiciones de no asepsia o el cónyuge con HIV, por ejemplo. Ahí la hepatitis C es un riesgo importante y desde luego el riesgo para la madre es menor a menos que ya tengan hepatitis C crónica, cirrosis hepática y entonces ahí el riesgo puede ser mayor. La transmisión neonatal, a diferencia de la hepatitis B, es muy rara, menos del 3% cuando no hay coinfección con otro virus letal como es el HIV. No hay evidencia, a diferencia de hepatitis B, de que en la hepatitis C ocurra de manera en el parto normal o en la operación cesárea haya un mayor riesgo de transmisión vertical. Por ejemplo, la alimentación después del parto al seno materno no está contraindicada. Voy a mencionar muy brevemente un problema que se presenta a veces en mujeres antes del embarazo como es la hepatitis autoinmune. Si ya tienen hepatitis autoinmune y se embarazan, esto afecta a la madre y al producto de manera similar y esto semeja lo que ocurre con un embarazo en mujeres que tienen otras enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso y otros artritis reumatoide y otras alteraciones autoinmune. Aquí la gravedad de esto es que el problema para el producto ocurre de manera muy importante. La mayor complicación de la mujer embarazada es la reactivación de la enfermedad que esto puede ser con una incidencia del 7 al 21% durante el embarazo, pero también después del parto se puede reactivar una hepatitis autoinmune que hubiera estado controlada o bien otras alteraciones autoinmunes, insisto, lupus eritematoso, artritis reumatoide, fibromialgia, tiroiditis de Hashimoto, en fin, otras alteraciones inmunológicas se pueden reactivar durante y después del embarazo. Hay que aumentar en estos casos el esquema inmunosupresor. El hígado se afecta de manera importante, de manera muy rara. Se han informado algún caso aislado que requiera por esta insuficiencia hepática, esta descompensación trasplante de hígado y aquí desde luego es cuando hay el riesgo de mortalidad para la madre y para el producto. Finalmente, les comento que una mujer con una enfermedad hepática preexistente se puede embarazar. En cirrosis, si bien la fertilidad está reducida, ya que hay una disfunción endócrina y metabólica, hacen poco probable un embarazo, pero no imposible. Hemos visto mujeres con cirrosis embarazadas. La alteración, y es poco probable por esa alteración en el eje hipotálamo-hipófisis, que junto con el trastorno metabólico estrogénico, produce anovulación, amenorrea e infertilidad, pero repito, en algunos casos, una mujer con cirrosis puede estar embarazada. Aquí aumenta en el embarazo la pérdida espontánea del feto, el parto pretérmino, la muerte del producto, y también el riesgo importante de descompensación para la madre con insuficiencia hepática hasta en el 10% de los casos. Puede haber asitis, hemorragia, por ruptura de varices esofágicas y hasta encefalopatía, como se informó recientemente en la… y aquí está la cita bibliográfica.